Pasamos a información del ámbito nacional y también provincial. Próximamente se va a presentar otra edición de Gran Hermano, el reality que ya fue furor en su momento en nuestro país. En esta oportunidad va a ser emitido por el Canal América. La novedad es que varios misioneros se han presentado al casting para poder estar dentro de la casa de Gran Hermano. Uno de ellos fue Roberto Edgar y también esta chica. Esta joven de la ciudad de Posadas que, por supuesto, tiene importantes atributos físicos. Pasó dos castings que presentó la producción de Gran Hermano y asegura que tiene posibilidades. Quiere ser famosa porque tiene varios sueños que desea cumplir. Entérese en este informe. Personajes de la farándula como Silvina Luna, Gastón Treseguet, Andrea Rincón y Jimena Capristo lograron popularidad en ese ámbito gracias a su estadía en la casa de Gran Hermano. El reality que vuelve a la televisión a principios de abril por la pantalla de América tiene a una posadeña entre sus postulantes. Se trata de la modelo y bailarina Jennifer Cabrera, de 25 años de edad. La rubia ya pasó dos de las cuatro etapas que tiene el casting y espera superar las otras para alcanzar su objetivo. Formar parte del Bailando por un Sueño, del famoso certamen que conduce Marcelo Tinelli. Quiero entrar a la casa más que nada para cumplir una meta de mi carrera que es llegar al mundo de la farándula. Mi sueño es llegar al Bailando y sé que al estar en Gran Hermano voy a tener muchas puertas abiertas. Cuando salga de ahí va a ser todo muy diferente. Va a cambiar mi vida y voy a pasar a ser una persona famosa. Consideró la muchacha. Sin embargo, confesó que si llegase a entrar a la casa más famosa del país más allá de ser reconocida, tiene el propósito de crear un comedor comunitario en el barrio hermoso de Posadas, donde también se crió. Esto surge a raíz de una de las preguntas que le hicieron en la primera etapa del casting sobre qué haría con el dinero en el caso de ganar. Jennifer tuvo una infancia difícil. Según contó, no conoció a su padre y su mamá no podía trabajar mucho debido a una discapacidad. Esto inevitablemente recaía en la falta de dinero. Cuando era chica hubo parte de mi vida que tuve que comer en un comedor. Mi madre tiene una discapacidad y no podía trabajar mucho. La plata no alcanzaba. Soy la mayor de cinco hermanos. Mi mamá nos crió sola. Entonces a mí me va a hacer muy feliz poder hacerlo, confesó. En tanto, en este 2015, incursionará por los caminos del cine con el film acerca de la vida de Alberto Olmedo. Las grabaciones de la película, que sería protagonizada por Martín Bossi y es producida por Mariano y Marcelo, hijos del negro, habían sido postergadas por falta de presupuesto. Este año se retoma y Jennifer Cabrera fue convocada nuevamente para ponerse en la piel de una de las chicas de Olmedo. Fui al casting. Apenas llegué, los hijos de Olmedo me atendieron y me dijeron que era parecida a una de las chicas que trabajaban con su papá. Contó y confirmó que el 23 de febrero vuelven a grabar.